Bienvenidos a una nueva video reacción, papá reacción, suscríbete al canal ahí debajo y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero o la primera cuando yo suba un video en verlo, simple y sencillo, ahí debajo suscribir y activar campanita. Black Jonas Point se llama la canción tú vienes o vienes tú, vienes tú, que para mí es uno de los actos más dignos de admirar y muy bonito el gesto de, por ejemplo, Black Point es artista y él quiere darle este regalo a su niña que acaba de llegar hace unos días que a propósito aprovecho para felicitarlo a él y a su querida esposa por esa criatura que papá Dios le ha regalado, que ha llegado con salud, que Dios los bendiga y que puedan criarla por el bien. Por el camino correcto. Él le da este regalito y se desahoga a través de una canción dándole gracias, me imagino a Dios y qué lindo, señores, me emociono ver este tipo de cosas que un padre, por ejemplo, él que es artista, vuelvo y repito, le dé esta linda canción y un video que según vi en Instagram lo produjo él mismo, ahora, porque es un video bien orgánico. La canción es producida por Black Freestyle, quien produjo la canción de la leche, va bien y otras canciones de Black Point también, él ha sido el productor que a propósito lo felicito también, muy duro. Vamos a reaccionar a esto, miren la imagen que tiene de intro, ella está sentada, una carita y la niña que estaba todavía en la barriga está como saludando. ¡Uf! ¡Álvaro! ¡Qué lindo! Black Point comienza él pintando, o sea que él fue quien pintó, hizo la gráfica, ¡qué heavy! Para tu papá, ya quiero abrazarte, oh, wow, bien de instrumental y de entrada, comienza diciendo quiero abrazarte, recuerde que todo lo que él está diciendo son palabras para esta niña que cuando esté grande, ella va a disfrutar de esta linda canción, créame que sí. Cuidarte y amarte, ¡uh! ¡Uh! ¡Qué lindo! Black Point se va a nivel sentimental, me gusta. Black Point tiene la particularidad de que es un artista muy comercial y puede entonar y darle ese sentimiento que llevaría la canción. Uy, habla de que quiere llevarla a pasear O sea, está hablando en forma de futuro Y dice que ahora tiene una buena noticia Qué bello el detalle de la pizarra Miren aquí los letreros para recordar las fechas De momentos especiales Verá, inyección 17 de cada mes Wow, qué lindo esto Wow, en medio de todo esto Este mal que estamos viviendo por esto del virus Dice él, una estrella me anuncia que vas a llegar Vamos a darle un chin atrás Un poquitito, un poquitito, un poquitito Dice Black Point La que mucho pateo papá, sácame de aquí Recuerda que cuando están embarazados Los que han tenido hijos Sabrán, le pone la mano Y los niños patean Mira, wow, se movió Y es como ese afecto que se siente Yo no lo he sentido porque no tengo hijos Pero es lo que todos nosotros conocemos Ok, Black Point se va al hospital también Y si ustedes notan, tienen mascarilla Precisamente es, como le acabo de decir al inicio Esta beba llega en estos días Tienen sus mascarillas O sea que él se fue también al hospital a hacer el video ¡Bálvaro! ¡Qué lindo gesto de Black Point! Ese sería el coro de la canción Vamos a escuchar los versos A ver cómo La forma que Black Point utiliza Para dedicarle sus lindas palabras Que él, me imagino, puso todo su corazón Para darle esto Orgánico, es orgánico Y este amor me desespera Que en mi brazo quiero a mí Bebé, está pánico Orgánico, está diciendo Que le sale natural Es algo muy real Refiriéndose al amor Hacia su criatura Aquí está como desesperado Ahora, esperando fuera de la sala Cuando le den la noticia Que ya ¡Bálvaro! Cuando le llevan la niña ¡Qué bello! ¡Uf! Dice él Que está pensando Cuando algún día puedan jugar Señores Me llena de emoción esta canción Por las calles Puedas caminar Y junto a tus hermanos crecer Porque Black Point Tiene más Más hijos, ¿verdad? Ahí vemos Cómo él la tiene cargada Amor A primera vista Cuando yo hable con el negro Le voy a hacer esa pregunta ¿Qué sentiste Cuando la viste? Ahí vemos a la La esposa Que a propósito Ella tiene un canal de YouTube Muy seguido GG Point Pueden buscarlo Los que quieran ver Me imagino que también Ella subirá algo de la niña Ok, bálvaro Comienza como a medio rapear Black Point ahí Déjame ver Devolverle un poquito atrás Para que escuche ¡Qué bella! Dios la bendiga Hermosa Ara Que Dios la bendiga Dicen que te fue un golpe de suerte Dios quiso darte vida Tú no recabas la muerte Uf, bálvaro Canción Te botaste Black Point Una de tus mejores canciones Real Vienes tú ¿Desde dónde están viendo esta reacción? Y me gustaría que todo el que vea el video Le deje palabras debajo ahí a Black Point Es un momento lindo para él Y para su esposa Esta criatura Por favor, déjale comentario Que le aseguro que él va a ver esta reacción Le aseguro Mira, él está diciendo Repito En medio de todo este mal La situación que está viviendo el mundo El coronavirus Él dice En medio de este caos La estrella me anuncia que ya va a llegar ¡Qué lindo! ¿En serio, loco? Ok, vamos a leer estas letras Me imagino que está en el final Sí, está en el final la canción Y le dejo como unas palabras escritas Kaylee Marie Kaylee Marie era Vamos a ver Espero que siempre recuerdes Que eres una bendición de Dios ¡Wow! Y de todo este mal La estrella que me alumbra Anuncia que va a llegar Porque en un momento muy trágico y penoso del año ¡Wow! Involucra la situación Lo estoy leyendo para que lo Lo verá Hay como la pantalla mía lo tapa Pero yo se lo estoy leyendo En un Porque en un momento Muy trágico y penoso del año 2020 Vamos a ver qué cambia Dice Cuando todas las noticias e informaciones eran de dolor y de mucha tristeza Todo lo que está pasando ahora es prácticamente noticias e informaciones de pena Ahora Esta es una buena noticia de alegría para Blackpoint y su familia y para todos nosotros Ahora Dice Naciste tú para traer felicidad cuando reinaba la pena Se fue a nivel poético Y palabras que salieron del corazón Esta es una carta escrita de Blackpoint para su niña Para traer esperanza y luz en momentos oscuros y angustiosos Déjame ver Dice Sé fuerte Si caes levántate Tú puedes No tengas miedo a nada ni nadie Palabras de un padre Le dije al inicio Que esta canción es un regalo para esta niña Cuando crezca que la vea Créanme que eso le va a marcar De ese regalo que le dio su papi Dice Aparecerá más letras Dios siempre estará contigo en todo momento Por siempre y para siempre Tú eres nuestra promesa del cielo Te amo Ufff Wow Papá Le dice ahí Mientras estaban las letras Estaba sonando el coro Muy buen trabajo Blackpoint y su productor Black Freak Style Que han regalado este Este hermoso material Para ustedes Como seguidores Para los que forman parte De los que consumen la música De Black Jonas Point Y especialmente para su niña Que les pareció esta video reacción Creo que ha sido de las más sentimentales A nivel de Verá Por eso me emocioné Porque la canción tiene un grado sentimental altísimo Blackpoint Felicidades A tu esposa también Por esta linda criatura Que papá Dios Les ha regalado La canción se muestra